¿Qué tal goleadoras, goleadores? Estamos aquí en Forjando Sueños. Hoy vamos a continuar con la parte del pase raso, un segundo término que es muy importante, un concepto que es pasar y moverme, pasar y cambiar de lugar para ponerme disponible, para poder recibir la pelota nuevamente. Entonces vamos a agregar en nuestro trabajo del pase raso, corto o medio, el concepto de cambiar de posición. Toco la pelota y me pongo disponible. Vamos a ver estos ejercicios que te van a ayudar a entenderlo y que lo vas a poder practicar tú, en tu casa, con tus compañeros, tus amigos, tus amigas. Vamos a darle, Forjando Sueños. Hoy vamos a agregar al concepto del pase fuerte y raso, corto o medio, tres puntos importantísimos. Uno, la movilidad, cambiar de espacio, importantísimo para ponerte disponible. Dos, importantísimo, la comunicación, si estar comunicándome con mi compañero constantemente. Y tres, la calma. Vas a tener calma para controlar la pelota y aprender a jugar dos, tres toques. Justamente este es el ejercicio que sirve para eso, para que los chicos aprendan a estar acomodando el cuerpo, hacia la posición de la portaria contraria, para que reciban la pelota siempre hacia el frente, tengan mayor facilidad de atacar y terminar la jugada en gol. Una vez que un compañero te hace un movimiento para recibir la pelota, si tú decides darle el balón, debes tener comunicación. Bueno, algunas indicaciones, como por ejemplo, gira, regrésame de pared, ¿no? ¡Pared! Con dos palabras sencillas, gira, pared, ¿vale? La comunicación es importante porque algunas veces tú mismo, cuando recibo la pelota dentro del campo, de espaldas hacia los rivales, no sé si yo puedo girar, ¿sí? O si es importante que regrese la pared. Tener calma, la calma es importantísima. Aprende a jugar de dos a tres toques primero, antes de jugar de un toque, ¿sí? Es importante que pongas en práctica tu control. Controlo la pelota, observo y tomo la decisión con toda calma de tocar el balón. Con un pase cortito, fuerte y raso, puedes salir bien librado, puedes salir con beneficios importantes para buscar una pared. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!